En la cancha polideportiva del barrio Santana terminó el torneo de banquitas que por cuarto año consecutivo se cumple en este sector de Barranca Bermeja. El combo de Ilma goleó 4 por 0 al combo de Puchis y se coronó campeón. Jaime Andrés Arenas del equipo campeón mostró así su complacencia. Bendecido por Dios porque desde hace rato teníamos ya las pinitas con ese equipo que siempre nos ganaba, siempre nos ganaba. Pues ahora gracias al Señor ganamos, le ganamos a ese equipo y es un buen equipo. Por su parte Leonardo Londaño del equipo combo de Puchis resume para enlace noticias el resultado adverso de los suyos. Fue un campeonato bastante reñido, un campeonato donde hubo bastante participación de muchos jugadores que tienen bastante calidad y eso es lo que se quiere, que haya competencia pero una diversión muy sana. Esto ha sido un logro que se lo tenemos que reconocer a Jimmy y se lo tenemos que reconocer a todo el personal que de una u otra forma esto comenzó como una iniciativa solo para conmemorar un aniversario de un compañero de nosotros y fíjense en lo que se ha ido forjando, ya prácticamente eso es un mando evento deportivo en el que ya participamos todas las cuadras si pudiéramos decirlo así, del barrio Santana, Balvinas y todos los barrios aledaños. Los organizadores destacaron el éxito del torneo cumplido a través de Jimmy Narváez. Pues gracias a Dios todo se dio como veníamos, venimos presupuestando todos estos cuatro años que llevamos y gracias a Dios todo ha salido bien. Seguir mejorando, este año gracias a Dios pues hemos venido mejorando, ya tenemos una tarima, tenemos grupos musicales y el otro año queremos ser mejor que este año pues. Se espera para este año de 2018 nuevos encuentros deportivos como el cumplido en el barrio Santana en la comuna 5 de Barranca Bermeja.